¡Hola, hola mis amores del Baúl de María Ángel! ¿Cómo están? Hoy tenemos una actividad muy hermosa. Vamos a aprender una canción que se llama El Grillito Pepe. Y esta canción habla de la familia de los instrumentos musicales. ¿Por qué? ¿Qué creen? Así como nosotros, los instrumentos musicales también pertenecen a una familia. Por ejemplo, existe la familia de las cuerdas frotadas. Esta familia está compuesta por instrumentos como el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. También está la familia de las cuerdas pulsadas. En esta familia podemos encontrar instrumentos como la guitarra, la bandola, el arpa y muchos, muchos más como los que vemos en esta imagen. Esta es la familia de los vientos. Y está conformada por la flauta, el clarinete, la trompeta, el trombón y muchos otros instrumentos más. También encontramos la familia de la percusión, que está compuesta por tambores, platillos, triángulo, vibráfono, castañuelas, caja china, maracas. ¡Uf! Muchos, muchos, muchos instrumentos pertenecen a esta familia. Quizá esta sea una de las familias más grandes de la música. Bueno, después de haber conocido estas maravillosas familias musicales, los invito a que canten conmigo la canción del grillito. Adicional, vamos a hacer los dibujitos de los instrumentos que más nos hayan llamado la atención. Esta actividad la podemos hacer en familia. Recuerden enviarnos un videíto cantando la canción. En la descripción de este video encuentran la letra de esta maravillosa canción para que en familia la canten. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden que en el baúl de María Ángel los amamos con el alma. ¡Un beso! El grillito Pepe canta, canta por ahí Y con sus canciones no nos permite dormir Toca contra abajo, qué manera de sufrir El grillito Pepe no nos permite dormir Cuando toca el piano hace escalas hasta así Toca al violonchero nuestros dientes a sufrir Si toca el vibrafo no nos tembla la nariz El grillito Pepe no nos permite dormir